buenos días muchachones don joel miren para que vean hasta más impulso agarró la llave no limpiaron ayer pobo joel ajá hay bastante hay bueno miren muchachos anoche llovió pero que está así se hace así para arriba o se despega todo lo que está bien pegado que tal por aquí mire siempre yo aquí en el en la movida mientras que el otro bien dormidito si va si está llorando ríos no te grabeo si hay adiós la cosa que andamos en el kilo 5 ahorita pues te llevo a madrugar con estos bichos pero vieran que me dormí mano me dormí no me sonó la alarma no sé qué pasó no sé si este dormido dormido que la pague a ver qué pasó pero pero que abundantes y por arriba hoy tanto tienen cerrado más seco está por aquí miren ahí está el dante ahí se ha venido para el corral díaz miren todo chocó en el borde así es la cosa miguelito y el otro muchacho pues allá andan trayendo este zacate allá andan trayendo miguelito zacate para la para la vaca si hay limpio aquel el chapulimbo y no está con todo y el demonio jato este aparejo hoy va a parar miren ya no eran delugro gran chichota que tiene y como se llama esta los naras llaman y es buena la vaca para el lecho no tiene hija esa la va a comprar miguelito ordóñez ayer le estuvo preguntando al lechero le dijo y que pasó pues miguelito le dijo los vacas que iba a traer le dijo ajá usted me dijo que echar otros compos medio 2 eche él le dijo ajá como el miguel dijo que iba si iba a sacar más leche no que iba a comprar un lote de como de 15 vacas paridas ajá no hombre ajá y entonces el maitro oye emoción no allá está el pobre dijo como que es loco con gran vergo estamos pero dice cuántas cuántas botellas acoó dice Miguel si pues si acoó bastante ah pues va a ser buen billetón Miguel esteban se va a acordar de esta limpiada porque él los ayudaba quien esteban ah si si ya manujo ya no los ayudaba ah ahí donde donde parece que los ayudaba manujo si manujo es un poquito más así ajá esteban sí los ayudaba aquí a los otros ahí donde donde ah si si le cuesta a mí para saltar para los torres cuesta va alguno le cuesta a algunos no ajá si a quién no le cuesta a los que tienen compañía o qué a compañía a compañía no llamo yo a vos de compañía ah ah pues pero a mí no te vengo de compañía de dónde es lo bueno no hombre yo hoy dije yo a las 5 me desperté 5 y algo eran dije yo fue púchica dije yo no fui con joder no me sonó este volado dije yo ah bien si va a venir miren anda con todo anda con todo anda con todo así agarramos nosotros antes hasta allá abajo porque no estaba no estaba cerquita cuando estaba lloviendo no estaba cerquita desde primero ajá cuando estaba lloviendo ajá así es bueno para que vean que te vuelan el trabajador dice él me dijo así me dio muchachos bueno lo puedo contar confianza me dice este vos me dijiste lo que me dijiste en día estoy contando que los muchachos este hijo como es mi hijo a veces grabar me dice grabar un video voy a hacer la mentira que estoy limpiando para que vea la gente que trabajo ¿cuál mentira? ya que el día le dije a don Chaya que me ayudara a cortar a Cate ah si ay dios mío bendillo ¿qué pasó? no no que no te quisieron ayudar es que otro caracol lo compramos para grabar no 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 me gustó por eso pues no lo ando ya no lo ando lo ando usar lo tengo ya descartado por ahorita pues voy a ver si se ha fiado lo vea Miguel ayer estaba viendo los tinderos no no se miran bien no furula mira yo me miro más fello ajá se miran más como más payul más rojo no sé cómo bien raro no se miran pero es natural va no se mira el color natural y cuando uno camina pues mueve más ajá no es estable la grabación ajá no es estable la grabación bueno este no 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 esto esto si uno uno mueve pues la cámara la cámara el teléfono solo la la este como te quiere decir la la estabiliza ajá no tiene estabilizador no le funciona correctamente vamos a ver qué hacemos con el volado estamos malas sí malas compras hicimos estamos malas es que fijate que viéndolo bien es mejor probarlos antes de comprarlos porque como no le dan chance a uno de probarlos ajá sí pero como poche ajá como poche como dije en el libro no puede si uno no lo compra pues no lo dejan probarlos no es como en Estados Unidos que ya están de muestra uno ya no puede están de muestra los teléfonos así para poder mostrar el cartón que tienen ahí de muestra que vos dijiste que ibas a ver cómo grababa de mentira vos no es de eso pues sí si es de cartón es de plástico le puedo contar esa pasada vivimos a ver el teléfono sacó la señora sacó el que tienen ahí en la vitrina de cartón solo para muestra y los sacó lo agarrojo él y dice pero este es raro yo y así va a ser me dice va crey como me hicí pintado dibujado tenía la pantalla ahí pensaba ahí quería grabar joel y bravo porque no le agarraba jajaja y este es el chat de buena joel es que vos para reír la gente para reír la gente yo cuento la historia la verdad lo que pasó para reír la gente estaba con la payasada ahí ah vos vos levantaba el teléfono vos el de eso pero no le funciona la cámara para que caiga otra vez eso le dijo a la muchacha yo por el rato me pasé más de ellos es de plástico muchachos están los orinales en la caja este es el nombre solo para reír a la gente lo hiciste solo para reír a la gente hiciste eso pero buen chacarrillo te echaste allí lo bueno es que fuiste a entretener a la señora otra vez allí un rato con el chacarrillo mira el pobre joel como andaba anda sudadito anda sudadito el hombre mientras que vos miras o lo sigues ahorita si aquel día te iba a cortar acá si es verdad va vieron negado pero es que yo corto yo trabajo muchachos así de 3 de cámara porque cuando yo me pongo a grabar pues como voy a trabajar porque no grabando anda mostrando es el de la otra el de esta es pata blanca este es el chivito que nació que al día ya que nosotros lo sacamos mira amigo no es esa la mamá no que es la otra miren el de metiche esta vez no mames porque no es tu mamá se parece el tata se parece el tata a este ese es de la chilipuca la que parió aquel día la que le sacamos de esta vez de esta vez de esta vez de esta vez la chivito estamos conmigo gracias a dios ya casi nos viene el invierno ya va a llover ya va a llevar las vacas para allá ya va a ver la serie de videos donde estamos jalando vacas que nos aburran porque siempre hay que grabar aquí si no una cosa es otra con todo que no los aburran es que se chocó yo creo que ya está viendo más hay una medicina que dijeron que le pusiéramos que nunca le he dicho a vos que como se llama si pero ese es otro hay uno que dice que le había nacido así y que le puso eso es que se le alivió puede hacer hay que comprarle botes de boblados de sal de los cubos de sal para que ellos coman si tiene es que se les echa pero concentrado le echa a miguelva ajá para el que no sabe pues nosotros no tenemos los cubos de sal no tenemos los pilones de sal pero tenemos los ajá el polvo y joder este chivo mira joder mira mira antes de llegar a mi me esta hueleando ya mira pues mira mira como no va a ver mira como me sigue mira pues que no mira ve mira miren amigos que comentan ustedes que opinan miren como me sigue que ustedes creen que no mira el animalito si yo mejor mira como me sigue pues ve ve como vas a ver el que yo aquí voy yo ahorita se voy a ahí viene ahí viene mira mira joder nunca va se quitó el volado mira el animalito pero no es no es no mira igual que los demás no mira igual que los demás mira entonces si mira el pobrecito tal vez mira un poquito si si mira pues no mira igual que los demás es que mira joder no es burro es que pues si en aquel día te dije yo pues pero no mira no mira bien pero que mira así como dice miguel como para que el día te dijo allí ah pues si entonces mira no porque es una maldad mira mira ojo del chivito gracias a dios pobrecito ah viene ya van y ponerme ya ah viene ya mira porque veas mira me volteo a ver ya viene me volteo a ver 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 es que vos si si mira no mira normal como los demás chivos pero si mira mira es que el queda de malicioso no pero fíjate que oye no le hace tanto así que ya está arreglando ya no le hace como la mire o no le hace como la mire la mire me hace como la mire si la mire lo hace si 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 lo conocieran ya no hay dos años, Ordoñe, de Ordoñe, ahí estamos amigos, vamos a rezar en un next video, de hacendado, de hacendado, las familias de Ordoñe son de hacienda grande, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, bendiciones, ahí estamos, Dios los bendiga.